Pues continuamos con la mesa redonda sobre publicidad y marketing online, pero tenemos ahora no a uno de los ponentes, sino al que ha hecho un poco de moderador, Javier Piedraíta. Buenos días. Muy buenas, muy buenos días. Y te quería preguntar un poco, porque tú eres fundador y director de una web, marketingdirecto.com, ¿cómo lo has conseguido para hacer una web de referencia? Bueno, vamos a ver, trabajando duro, eso sí, y una visión. Dos cosas, visión, tener las ideas claras, mirar hacia delante, no quedarte parado como otros que no nos enteran de lo que pasa, y luego trabajar muy duro, esto está claro. Y nosotros empezamos en el 99, vimos que esto se estaba moviendo, venía la burbuja, ¿os acordáis? La burbuja, Internet, todo el mundo hablando de Internet, dijimos, tenemos una pequeña revista, dijimos, ahora hay que dar el salto, vamos a hacer algo grande, pero no en papel, sino en Internet. Y entonces fundamos con un grupo que se llama Anteveño, gente tecnológica, también muy importante, asociarte con gente que sepa más que tú de tecnología, yo sabré de marketing o que quieras, de moderar, pero yo no sé de tecnología, no es mi fuerte, así que te juntas, buscas gente maja que sepa de eso. El grupo Anteveño nos juntamos e hicimos la primera web, primer portal, marketingdirecto.com, empezamos con ese nombre porque estábamos en esos momentos, yo estaba más cerca de ese mundo de marketing directo, aunque luego ya es un portal de publicidad, marketing, comunicación, online, offline, todo. Pero así empezamos en 99, viendo claro que ahí se estaba moviendo algo y trabajando muy, muy duro. Son 12 años ya, hasta ahora 2011, y no es fácil, pero se puede, es decir, que se puede vivir de un portal con publicidad y tener 5 o 6 empleados como vosotros, es decir, redactores en nómina, y funciona, funciona una vez que te lo has hecho y que han pasado unos años. Y con respecto a otras webs que hacen un poco lo mismo, ¿qué posicionamiento tienen? Ahí está la diferencia, así que yo, por ejemplo, viajo mucho, viajo mucho, por eso también conozco a Pablo, porque he coincido con los fundadores de este evento que estamos aquí, y nos encuentro en Múnich, viajo a Nueva York, viajo a Asia, así que esa es una diferencia que no hacen otros, ¿no? Este país no sé lo que pasa, que la gente, y eso ahora con Rainer es muy fácil, pero la gente aquí no viaja, se quedan en casa, yo no entiendo eso, se quedan en sus relaciones y se creen que así vas a contar cosas interesantes a tus lectores, si no te mueves, aunque estés en internet, no puedes contar, tienes que estar también con la gente, hablar y moverte y conocer a speakers, a ponentes, entonces eso es una diferencia que tenemos, viajamos mucho. Segundo tema, idiomas, mi madre es alemana, ahí ya suerte, eso no da dinero mérito, yo hablo alemán, ¿qué pasa entonces? Que por satélite, por internet, me llega mucha información, que a mojar a un competidor, que hablar inglés, porque en España todo el mundo hablamos, por supuesto, en el sector inglés, no le llega. Entonces ahí también los idiomas, el tener redactoras que hablan alemán, que hablan inglés, con lo cual abrimos más un poco la información, en vez de solo hablar todo el día de las notas de prensa, del banco de aquí, del otro, de no sé dónde, damos cosas más interesantes. Entonces, buen contenido, muchos viajes, mucha información, hace que tengas un medio, hacemos mucho vídeo, como vosotros aquí con el vídeo. Lo que yo grabo, por ejemplo, ahora de día, por la noche lo subimos, también somos muy rápidos, Twitter, 30.000 seguidores en Twitter, 30 o 40 noticias al día, mucha información. Trabajar muy duro es lo que tiene que hacer la gente en España. Si trabajas duro, de verdad, no hay crisis, no hay problemas, ganas dinero, es algo que la gente tiene que enterarse algún día, que no es tan difícil. Y ahora que estabas hablando de España, de este país, las dificultades que tiene y demás, parece que le cuesta un poco como arrancar con las nuevas tecnologías. ¿Cómo se lleva esto desde un sector que se dedica? Con lo fácil que es, ¿no? Yo tengo aquí mi iPhone y el iPhone me ha cambiado las cosas. Yo puedo ahora mismo, le mando a, veo una noticia interesante, se la mando a mi creación, digo, venga, esta noticia inglesa, tenéis que traducirla o tenéis que adaptarla o enteraros. Veo una foto aquí ahora mismo de un speaker y la mando un momento y la sube, mira, ya está sonando el Twitter, y la subo, y la subo a, la subí, la suben mis compañeras, por ejemplo, esta entrevista ahora mismo, hacemos aquí la foto y en un rato la pueden subir. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no tengas miedo a la tecnología, al revés, la tecnología es importantísima. Venga, vamos a hacer aquí la foto con la compañera, aquí en medio de la entrevista. Pero esto así no se puede. No, no, bueno, estoy haciendo aquí la foto, perdón. Pero bueno, lo que quiero decir es que la tecnología, la tecnología es muy importante, es decir, que la gente no tenga miedo a esto, yo esto lo tengo desde que salió al mercado, tampoco puedes llegar al último, tienes que ser el primero, porque es que si llegas el último nunca te comes nada, y cuando salió esto tienes que ir a la tienda corriendo y decir, quiero el primero porque me va a servir como reportero, es que eso así de fácil. Y en cuanto a esto de Twitter y las nuevas redes sociales, se ha dicho que son como libros de reclamación, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Lo han hablado, no me sorprendo. Sí, 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 has visto que yo he dado un ejemplo de lo que me ha pasado con el grupo Vips, con la silla rota, que hice la foto ahí de la silla rota y luego la subí al Facebook ahí para un poquito darles, pero también los tíos cambiaron enseguida, los tíos se dieron cuenta y a los pocos días estaba arreglado. Y que es verdad que es una herramienta como cliente para conectar con tu empresa y decirles lo que hacen mal, a mí me gusta decirles lo que hacen mal y a lo mejor otro le dice lo que hacen bien, ¿no? Y para mí como reportero, otra vez, como portal, 30.000 seguidores en Twitter, es decir, que es que funciona. Esto nos está también llevando a un mundo mucho más amplio. A lo mejor antes tenías que ser un gran medio, el mundo, el país, televisión española, y ahora puedes ser un medio pequeño y llegar a muchísima gente. Y que las redes sociales, muy, muy importante, utilizarlas bien, como herramienta o como arma, como quieras, ¿no? También para denunciar, sí. Genial, pues muchísimas gracias, Javier, por acercarnos un poco más al mundo de la publicidad y este apoyo a las nuevas tecnologías. Y muchísimas gracias y seguimos con más entrevistas. Gracias.